Nakshatra de Luna es el Swati. Swati es Nakshatra muy cariñosa y al mismo tiempo independiente. Entonces, es Nakshatra número 15. Está conectada con este equilibrio, equilibrio de no dependerse, pero al mismo tiempo mucha empatía, mucho cariño, mucho amor, mucha conexión y al mismo tiempo sin apego. Es Nakshatra muy, muy bella que me encanta y habla de estas energías. Y su dios es Vayu, es dios de aire, es dios de aire que realmente conecta con todo espacio, con todo lo que quieres saber. Por eso, por ejemplo, intuición ahora habla de cosas internas prioritarias nuestras, cosas que nos aparecen en la mente, las personas que nos aparecen en recuerdos o situaciones. Es una también una guía, una guía personal a cada uno para recoger tu fuerza interior, tu potencial, que ya está, ya está aquí. Y solamente tienes que coger, estar abierto, estar abierto para poder decir que eso soy yo, eso es mío y estoy viviendo totalmente en este periodo, todo lo que veo, lo veo en detalles, que soy yo y esto y esto y esto y es muy bello. Es muy bello y te conecta cada vez más con todo. Es un espacio que puedes estar en cualquier sitio, en cualquier dimensión. Puedes conectar con pasado, con futuro y todo está aquí y ahora. Está en presente. Entonces, la fuerza interior que estamos obteniendo es brutal. Solamente tienes que abrir y dejar y llevar por lo que sientes a donde te guía. Sin división, mente nos puede engañar, pero cuando tú estás en presencia, cuando sientes, es como tu cuerpo nunca no te engaña. Entonces, escuchar, estar junto con todos tus niveles. Es importante. Es bueno. Qué bien. ¿Te parece si entramos ahora un poco con el tema de María Magdalena? Si, bueno, nos cuentas un poco. Un poquito. Sí. Un poquito. Pero no traducido sobre último nakshatra. Voy a traducir. Perdona. Esto, vale. Y nakshatra luna, это nakshatra shvati. Shvati, это nakshatra, которая одновременно очень мягкая, очень любящая, дающая ощущение присутствия, дающая сочувствие, понимание, эмпатию. Y одновременно очень независимая. То есть у нее нет зависимости от того, что она проживает. Она раскрыта, она дает то, что она может дать в этот момент, и она нам говорит про состояние присутствия. У нас открыта интуиция, когда мы находимся с вами в соединении нашего тела, нашего сознания, состояния и энергии. Когда все в единстве, ты идешь по своему пути. То есть если мы идем чисто из головы, если мы пытаемся найти какие-то вопросы, которые нам дадут решение, но мы не находимся в теле, мы создаем с вами иллюзию, мы находимся с вами в моменте, который не является истиной. А когда ты находишься в соединении твоего тела, твоего сознания и состояния, это то, что ты есть, все твои уровни вместе, в единстве, в целостности. И они ведут тебя самым лучшим образом. Поэтому тело, сознание, состояние вместе, сканирование, как я себя чувствую, как чувствует у меня себя свое, мое тело, что происходит в моей голове. Это соединение внимания каждой части, каждой части из вас.